Cristo Redentor, el paso a Chile, que sigue cortado. Recordemos que el plazo era por lo menos hasta la semana que viene. ¿Por qué? Porque hubo derrumbes estructurales del lado chileno y esto implica que se realicen tareas con maquinaria pesada para despejar el camino. Además, las nevadas continúan. Y por eso hay más de 2.000 camiones varados desde hace más de una semana. Recordemos que todo esto comenzó el miércoles pasado, cuando se cerró en forma preventiva el miércoles de la semana pasada, o sea, no el día de ayer, hace más de una semana que estamos en esta situación. De todos modos, los transportistas ya habían sido advertidos de que tenían que ir con las provisiones necesarias para pasar unos cuantos días allí en Uspallata. Lo que, claro, no se preveía era que a partir del lunes se prolongara el cierre justamente por esta cuestión que está sucediendo del otro lado de la cordillera. Lo que están esperando tanto los transportistas como también los mendocinos es que se habilite lo antes posible porque, claro, por allí ingresan diariamente, pero sobre todo los fines de semana, una infinidad de turistas chilenos que vienen a comprar de todo a Formosa, alentados a Formosa. Bueno, pasa en Formosa lo mismo, pasa en otros puntos fronterizos, también en Entre Ríos, pero estamos hablando concretamente de Mendoza, donde, insisto, los turistas chilenos vienen a diario, pero sobre todo los fines de semana, a arrasar con todo el comercio, sobre todo mayorista. Sacan turno para conseguir el changuito en el mayorista. En definitiva, es una oportunidad comercial para los mendocinos que ahora se ve complicada con este cierre, vamos a ver hasta cuándo, del Paso Cristo Redentor.